Noche a noche con sus coreografías, hoy nos trae una bachata casi improvisada. Bachata sola, ¿va a bailar? Bienvenida de vuelta a Araceli Marino. ¡No se cambió! Bien, zafamos el duelo. Sí, pensé que no iba a zafar. Y ahora hay que dejarlo. Cuando escuché la lambada dije, bueno... Ah, la lambada en el duelo. Pero bueno, ¿viste? Un, dos, tres. Un, dos, tres. A tu hermano, claro, claro. Está bien, que está filmando todo ahí. Ahora hay que dejar todo para meterse en el duelo final. Muy bien, muy bien. ¿Lista? Preparada. Perfecto, se abre la votación entonces en 9.com.ar, te metés ahí, votás. Hasta ahora el duelo, Rosa y Abel, 37, 38... Perdón, Rosa y Abel ya están en el duelo. Ya están en la final. Tiene que superar 36, 41 Araceli para meterse ahí. Si no, Facundo y Carolina. Para Araceli, obsesión de aventura, todo puede pasar. Puede pasar. Puede pasar. Son las cinco en la mañana y yo no he dormido nada. Pensando en tu belleza, el loco voy a parar. El sueño es mi castigo, tu amor será mi alivio. Y hasta que no seas mía, no viviré en paz. He conocido a tu novio, pequeño y novenoso. Y sé que él no te quiere por su forma de hablar. Además, tú no lo amas porque él no da la talla. No sabe complacerte como lo haría yo. Pero tendré paciencia porque él no es competencia. Por eso me motivas para yo respetar. Lo, lo desamor, lo que tú sientes, será obsesión, una ilusión, en tu pensamiento, que te hace hacer cosas, así funciona el corazón. No, 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 no. Como la bachata, le pusiste mucha onda. Sí, aparte que nada, yo estoy más acostumbrada a bailar lo que es bachata sensual y esta es como más... Pero la sensualidad, mi amor, la tenés adentro porque acá la trajiste a Me Tus Zapatos. Gracias. José María Mujer de Incha del Real Madrid Mira, no lo tenía Araceli, me encantó verte bailar Porque sos magnética Porque sos talentosa Porque sos formada Y además sos eclipsante Tan eclipsante Que desde el primer día que estoy hasta hoy Jamás vi a Locho mirar una coreografía Como mi mamá estaba Así que mi puntaje Incluye que fascinaste a Locho esta noche Y a ver que dice el público Atención Veintisiete Veintisiete Y el puntaje final del público Es ocho cincuenta y uno En total Treinta y cinco cincuenta y uno No llegué Por un puntito Gracias Sara Sos una genia Muchas gracias